Rodrigo dejó el peaje de Hudson a las 3.20 de la madrugada. Tenía que recorrer 35 kilómetros hasta la capital federal. En la camioneta viajaban Rodrigo al volante y a su derecha Fernando Olmedo. En la parte de atrás Patricia Pacheco, ex mujer del músico, con Ramiro, el hijo de ambos. Y dos amigos, Jorge Moreno y Alberto Pereira. La camioneta era una Ford Explorer que posee doble airbag, control electrónico de velocidad, esto es, para utilizar la velocidad crucero, frenos ABS y traba automática de puertas. Las condiciones meteorológicas no eran buenas. El cielo estaba cubierto y la visibilidad reducida por lluvias y lloviznas a menos de 5 kilómetros. A pocos minutos de allí, en el kilómetro 25 y medio de la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de la localidad de Berazategui, la camioneta de Rodrigo, descontrolada, comenzó a chocar contra la empalizada en plena recta que divide los dos carriles de la autopista hasta volcar. Dio dos vueltas completas. Rodrigo, Fernando Olmedo, hijo de Alberto Olmedo, y Jorge Moreno, que viajaba en la parte de atrás, salieron despedidos de la camioneta. El cantante murió instantáneamente. Fernando Olmedo murió en el hospital Evita Pueblo de Berazategui, 40 minutos después, y Moreno está internado fuera de peligro. Los tres estaban sin cinturón de seguridad. El resultado de la autopsia realizada esta tarde en la morgue de Espeleta determinó que el cadáver presentaba fractura de cráneo, que fue la causa de la muerte, y fracturas múltiples. En lugar del hecho, 430 metros antes de la detención total de la camioneta, se encuentran las primeras evidencias de la pérdida de control. El primer derrape y los choques contra la empalizada produjeron cristales rotos, caucho, vidrios y marcas en el asfalto. ¿Qué pudo haber pasado? Una de las hipótesis señala que una camioneta Chevrolet Blazer habría sobrepasado a Rodrigo a gran velocidad, encerrándolo y frenando de golpe, hasta hacerle perder el control del vehículo. Sabemos que hay una camioneta con una marca determinada, con un número de patente, que anónimamente nos ha informado y que está investigando. ¿Y esto estaría todo filmado? ¿Cómo? Hay un testigo. Hay varios testigos. ¿Y esto estaría todo filmado? Puede ser que sí, estamos detrás de ello. Sabemos que, por dichos de que fue encerrado por una camioneta, murió al guardarraí, y bueno, lo que pasó... Yo no creo que esto haya sido un accidente. Creemos que esto pudo haber sido un atentado. Estamos investigando ahora y pidiendo los videos con la gente de la asociación respecto de los videos de peaje para ver entrada y salida de esa supuesta camioneta que habría maniobrado de tal manera que haya hecho cometer este ilícito. Y yo no descarto que esto haya sido un atentado. El peritaje. La justicia que investiga este caso tiene previsto realizar pericias que intenten establecer por qué se produjo la tragedia. Acerca de la Ford Explorer que conducía el cantante Rodrigo, se intentará determinar si estaba en condiciones óptimas para circular a gran velocidad o si fue modificada por alguien o alterada alguna de sus partes. Ni el velocímetro ni el tacómetro quedaron trabados después del choque, por lo que no se sabe a qué velocidad ocurrió la tragedia. Otras pericias se agregarán para saber el estado psicofísico del conductor, el examen toxicológico que determinará si el cantante había consumido sustancias tóxicas, el test de alcoholemia para saber si esa noche había bebido en demasía. Todo eso podrá despejar las dudas acerca de la muerte de Rodrigo. Pero la principal de ellas está en camino de ser despejada. La policía confirmó la existencia de la camioneta Blazer que habría encerrado al cantante. Los investigadores querrán saber si fue entonces negligencia del otro conductor o si hubo premeditación. Lo concreto es que a través de la chapa patente tienen identificado al propietario y su domicilio.